Será este mismo viernes cuando el Gobierno de Navarra abone a las personas con pensiones de viudedad la subida del 8%, una medida que tiene carácter retroactivo desde enero. Son más de 5.300 navarros los que se beneficiarán primero, pues ya han realizado la solicitud de este anticipo. Recibirán una media de 357 euros adicionales al importe del anticipo mensual, por un montante total de 2.300.000 euros. El total de personas viudas que podrán beneficiarse del incremento de la ayuda se eleva a más de 9.400 navarros, el 98% de ellos mujeres. Estas medidas, que llegan tras la aprobación de la nueva ley foral sobre las deducciones fiscales para estas personas, suponen una inversión para el Gobierno que pasará de 3 millones en 2016 a unos 10 millones de euros en 2017. También percibirán este aumento un segundo colectivo. Son las más de 12.400 personas que actualmente reciben pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. El Gobierno foral recuerda que quienes no hayan solicitado el anticipo pueden hacerlo en cualquier momento o pueden esperar a que el abono se les realice al cumplimentar la declaración de la renta del año 2017. Gracias. Gracias.